A todo mundo nos sorprendió, o a varios, por lo menos, la actuación de Monterrey ayer y mantener prácticamente en vilo lo que es en el medio campo, cinco en total, a veces ese tercer volante que estaba retrocedía para convertirse en un tercer central, entonces era una línea de 5-4-1. Contra América no creo que sea así, porque las fuerzas son mucho más iguales, mucho más parejas en este aspecto. Ayer Monterrey sabía que de cierta manera, aunque le pudiera complicar y competir, Liverpool era mucho más equipo, y por eso pienso que se defendió hasta Monterrey, que aunque ayer tuvo más disparos que el visitante a portería, va a ser un Monterrey que proponga más, que salga a arrasar al rival. También nos damos cuenta que este Monterrey pudo maniatar una de las ofensivas más importantes del mundo, no solamente de la Premier League. Y pensando en el América, que justamente ha adolecido de eso, que tiene un Gio que no ha entrenado, que tiene, bueno, en la otra zona defensiva tiene un Renato que tampoco está bien, un Ibargüen que tampoco ha entrenado. ¿No te da un poco de miedito lo que es? Nico Sánchez, por eso yo no la vi. ¿A qué me refiero? Hasta el segundo tiempo entró Mané, hasta el segundo tiempo entró Firmino, y entraron faltando tan fácil. Bueno, es que jugó el tridente, no, el tridente no jugó los 90 minutos, jugó los últimos 20 meses, no le quito miedito a Monterrey, hizo un partidazo ayer, mucho más de lo que yo esperaba. Y Alisson tuvo que ser exigido, por lo menos en dos jugadas, que pudieron haber terminado en gol. Es cierto, cuando tú ves ayer lo del Monterrey, lo quieras trasladar a la final, dices, va a ser mucho más. A Monterrey le cuesta venir a la capital. Es la mentalidad. Ya para que Cruz Azul tenga récord positivo ante Monterrey, imagínate. Claro, y aquí en el estadio Azteca, también contra las Islas de la América, en el Azteca se le complica mucho al Monterrey. Y la mentalidad también en estos momentos tan importantes, porque es muy distinto jugar cuartos de final contra Santos, y la final contra las Islas de la América. ¿Qué tiene que hacer Dioniso el Turco Mohamed para que la historia no se repite? Lo segundo, bueno, tiene que priorizar muy bien el trabajo defensivo. Esta final, me refiero, se define con goles, porque ya no vale el gol de visitante. Pero yo creo que hacer un juego perfecto en defensa, como casi lo estaban haciendo ayer, y por supuesto, ser contundente como lo fueron fuentes en Gorange. Eso para mí es una distracción. ¿Tú cómo lo ves? No, yo no considero que sea una distracción, pero además si hablamos de tendencias, al principio poníamos que nunca el sexo